La alegría, nostalgia, emoción al volverse a subir a la camioneta de verano del 98. Bueno, todo eso, pero aparte cierto miedo, porque bueno, tenemos 20 años más, así que como te... La cadena no es la misma. La cadena no es que caes. Por suerte la velocidad de la camioneta tampoco. Es la misma camioneta de hace 20 años la que trajeron, entonces también está respondiendo a la par que nosotros. Va todo más lento. Un buen plan de fin de semana. Va a ser largo el especial. Preparan la comida antes, coman. Sí, sí, pidan, pidan. La gente es fanática, de verdad, la gente es fanática. Ponés una foto con alguien de verano y dices, ¡ay, verano, no me acuerdo! Todos salimos de ahí, digamos, somos miles. Súper femilleros, sí, no podés creer. Es el encuentro nuestro después de tanto tiempo. Para nosotros es movilizante y para ellos, digo, el público por ahí también. Disfruten del especial tanto como nosotros si pueden.